Bueno, te puedo decir que nosotros de esta magnitud tenemos tres incendios marcados de hace varios años. Que uno fue el aserradero de Dupor, que fueron 100 metros de una cuadra completa de aproximadamente hace 20 años atrás, 20 y pico de años. Un aserradero que estaba prendido completo, más las viviendas de alrededor. El segundo fue Tamango. Y el tercero acá en el centro fue este de Casa Elvira, que realmente fue un incendio muy voraz, muy difícil de apagarlo. Pero, tengan en cuenta que teníamos una temperatura más de 30 grados de temperatura de ambiente, más la temperatura del lugar. Estuvimos expuestos con tanto los compañeros y las chicas a mucha temperatura. Tuvimos descompensado cuatro o cinco bomberos por el calor. Teníamos la asistencia a la ambulancia en el lugar, que yo la había pedido por cualquier cosa que sabemos, que con tanta temperatura pasan estas cosas. Y bueno, muy voraz, la verdad, nos llevó hasta la, creo que una de la madrugada, poder sofocar. Trabajamos con siete dotaciones de bomberos de acá, del cuartel. Pedimos el apoyo a bomberos del hoyo, que nos mandaron un camión cisterna con bomberos. Lago Pueblo también, con un camión autobomba y una camioneta liviana con bomberos. El sistema del Plan Nacional del Manejo del Fuego, pedimos dos camiones grandes cisterna con dos camionetas. Y el Spliff, también con tres camiones y dos camionetas livianas. Porque el problema fue que no teníamos agua, la red colapsó. Nos llevó unos minutos organizarnos con el tema de armar bombas en el río, porque probamos todos los hidrantes. Ningún hidrante tenía agua, vaciamos la red, no tenían presión. Así que hasta que pudimos organizar el sistema de bombeo en el río Quintreu, nos llevó unos minutos para poder reorganizar y poder hacer todo en el momento que nos dimos cuenta que no teníamos agua. Teníamos un hidrante en la esquina del Vira, que no tenía agua, habíamos puesto la columna, porque si ese hidrante hubiera tenido presión, hubiéramos trabajado sin que nos falte el agua. Y el otro hidrante que teníamos en el Álamo, que también es un hidrante que generalmente tiene presión, tampoco tenía presión porque pensábamos tirar manga de los dos hidrantes y poder conectar las autobombas, que era lo que más estaban trabajando en ese momento. Cuando decís hidrante, ¿son tomas de agua? Son las tomas de agua, las cajitas que ustedes ven en las esquinas, que ahí se pone una columna, se pone una manga y ahí conectamos los camiones. Pero como no había presión, no podíamos llenar ni siquiera una camioneta de 1.200 litros, por eso en un momento tuvimos que hacer un repliegue de camiones cisternas hacia el arroyo de Merino y hacia el río Gengentrego, que ahí fue donde pudimos conectar motobomba del Spliff y podíamos reabastecer los camiones. El otro problema que tenemos es que si los camiones, nosotros podemos succionar con algunos camiones nuestros, pero si chupa arena nos rompe las bombas, hubiera sido mucho peor que nos quedemos sin bomba. Por eso los camiones del Spliff y del Sistema Nacional tienen un sistema de mallas dentro de los tanques que pueden succionar y toda esa arena queda dentro de los tanques y ahí nos abastecían a nuestros camiones. También tuvimos el apoyo del municipio con dos camiones cisternas, que estuvo Leandro Romairone y Protección Civil de la provincia también a disposición y viendo, tratando de resolver los recursos que estábamos pidiendo. ¿Jano, también asistieron con recursos bomberos voluntarios del Lago Puelo? Sí, tuvimos, por eso te decía, tuvimos una autobomba del Lago Puelo con una camioneta liviana y seis o siete bomberos de allá y del hoyo también un camión cisterna con tres bomberos que, bueno, nos estaban haciendo el abastecimiento de agua. Jano, complicado el panorama, se veía, bueno, por el material combustible que estaba en el interior de estos edificios. Bueno, mirá, nosotros cuando llegamos ya el llamado entró aproximadamente a las 18 horas de la tarde. Cuando llegamos ya estaba totalmente declarado en la planta alta del local. Declarado es cuando ya está quemado, teníamos mucha temperatura, un viento norte, de los cuales nos preocupaban las viviendas del lado norte con los locales. Ya lo que era Casa Elvira, arriba ya estaba totalmente, como te digo, declarado por los colchones y los muebles que habían, que fue muy difícil apagarlo. Bueno, el fuego estaba concentrado, en un momento el fuego baja a la parte del local, porque, bueno, es por lógica, por temperatura, y ya teníamos comprometido la planta alta y la planta baja. Los tres locales que salvamos dentro de la misma estructura eran locales que no tenían conexión con la parte de arriba, que era, digamos, de la esquina de donde está la entrada de Casa Elvira hasta atrás. Eran depósitos de Elvira, lugar de exhibición de muebles. Y, por ejemplo, teníamos la Casa de Aguas, la Casa El Duende, que no tenía conexión con la losa. Esa se salvó. Y dos locales más que no tenían conexión también con la parte superior, también se salvaron. Y las viviendas que estaban en la parte norte, con la guaflería y los dos departamentos y la otra casa de atrás, todo eso se pudo salvar. Y, bueno, el tema era frenar el fuego, que no llegara a los locales de la guaflería y a los departamentos que estaban arriba. Una cuadra grande y, digamos, de muchas dimensiones y con muchas propiedades. Muchísimas propiedades. Calculemos más o menos, no sé, pero Casa Elvira debe tener 60, 70 metros de largo, porque es casi media cuadra por 50 de ancho. Y, bueno, estábamos trabajando en todos los, atacándola de todos los puntos. Pero, bueno, el viento que teníamos, el viento sur, era lo que nos tiraba el fuego de arriba hacia el norte y era donde no podíamos parar el fuego y nos preocupaba que se propague la vivienda de al lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!